Ministerio del Interior 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 marihuana, drogas sintéticas y la venta de esta sustancia popper justamente es para posiblemente inhibir o posiblemente para que haya utilización en actos sexuales prolongados, es decir, es utilizada con otros fines, posiblemente para cometer otro tipo de delitos, puede ser violación, puede ser, si bien es cierto, esto estaría en un mercado abierto, pero la venta mismo de esto adicional con las pastillas de éxtasis que también se incautó aquí, 80, son una mezcla, son mezclas que las realizan justamente para cometer otro tipo de delitos y también la confidencialidad de sus clientes también les cuesta, es por eso que tenían un precio mayor, tanto de la sustancia popper, el éxtasis y la misma marihuana. La modalidad con la que estaban distribuyendo toda esta droga es utilizando redes sociales, utilizando correos electrónicos y como digo a domicilio y cuidando la confidencialidad de sus clientes, entre comillas. Ministerio del Interior Ministerio del Interior Ministerio del Interior